Téngase en sintonía con Radiovisión Latina, 96.7 FM. Escuche Mañana Latina en la 96.7 FM. Somos Radiovisión Latina. Usted está escuchando Mañana Latina con el Obispo Clodomir Santos en 96.7 FM. Sintonice ahora Visión Latina por la 96.7 FM. Manténgase en sintonía con Radiovisión Latina, 96.7 FM. Usted está escuchando Mañana Latina con el Obispo Clodomir Santos en 96.7 FM. Sintonice ahora Visión Latina por la 96.7 FM. Manténgase en sintonía con Radiovisión Latina, 96.7 FM. Manténgase en sintonía con Radiovisión Latina, 96.7 FM. Escuche Mañana Latina en la 96.7 FM. Somos Radiovisión Latina. Usted está escuchando Mañana Latina con el Obispo Clodomir Santos en 96.7 FM. Sintonice ahora Visión Latina por la 96.7 FM. Manténgase en sintonía con Radiovisión Latina, 96.7 FM. Manténgase en sintonía con Radiovisión Latina, 96.7 FM. Escuche Mañana Latina en la 96.7 FM. Somos Radiovisión Latina. Usted está escuchando Mañana Latina con el Obispo Clodomir Santos en 96.7 FM. Sintonice ahora Visión Latina por la 96.7 FM. Manténgase en sintonía con Radiovisión Latina. Es hora de presentarte en nuestro programa Mañana Latina con el Obispo Clodomir Santos por Visión Latina FM 96.7. Hoy en Mañana Latina se presentan los testimonios de personas que han logrado un cambio en sus vidas tras haber participado en las cadenas de liberación de la medianoche de los viernes. Compartiremos las historias de quienes han sido curados tras consumir el agua y el pan bendecidos por el Obispo Clodomir Santos durante el servicio de los domingos. Si sospecha que ha sido víctima de brujería, no dude en contactarnos para realizar una consulta con la señora Verónica la ex bruja, quien estará disponible para responder todas sus preguntas totalmente gratis. Como todas las mañanas, le mantendremos informados sobre las últimas noticias del mundo, así como la situación actual del tráfico en la ciudad. Recuerde que puedes seguir nuestro programa a través de las diferentes plataformas, nuestro canal de YouTube, nuestro perfil de Facebook, bajo el nombre Obispo Clodomir Santos, nuestro sitio web en visiónlatina.com y también a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba radiovisiónlatina96.7. Además, puede descargar nuestra aplicación Radio Visión Latina para estar al tanto de todas nuestras transmisiones. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Que su vida y la vida de toda su familia sea bendecida en el nombre del Señor Jesucristo. Y no hay nada, nada. Escute con atención. No hay ninguna circunstancia, no hay ningún obstáculo, no hay ningún problema que pueda anular, cancelar, impedir que la voluntad de Dios sea hecha en la vida de los que creen. Normalmente, las personas que no tienen una fe definida y no poseen esta fe porque no tienen el Espíritu Santo o no están viviendo en comunión con el Espíritu Santo son personas que se entregan y son dominadas, son dominadas porque se entregan a la preocupación, a la ansiedad, el miedo, a la duda, a la tristeza, a la angústia. Porque la fe, amigo, amiga, la fe del Espíritu de Dios nos da fuerza y poder para soportar. Porque hasta que tomemos posesión de lo que está prometido, tendremos que pasar por la situación. Nada nos impedirá de pasar por el proceso y el proceso exige perseverancia. ¿Usted sabe el origen de la palabra perseverar? Significa que el proceso es severo. La palabra perseverancia viene de esta origen. El proceso es severo. De ahí la palabra perseverancia. Pero aunque el proceso para que tomemos posesión de la voluntad de Dios, de la promesa de Dios, sea severo, él está con nosotros, en nosotros, y es por nosotros. Sabe lo que significa eso, amigo, amiga? Él está en nosotros, es por nosotros, y está con nosotros. Entonces, aferre-se a esta palabra, apegue-se a esta palabra, y de pronto, usted verá el cumplimiento de ella en su vida. Aquí estamos una vez más con la ex-bruja, la señora Verónica, el pastor Hugo, el obispo Nicolás. Como siempre, nuestros teléfonos están a su inteira disposición. ¿Cuál es? Sí, señor obispo. El 1-800-581-4141, 1-800-581-4141, y usted puede enviarnos un mensaje vía WhatsApp o Telegram al 213-447-9199, 213-447-9199. Obispo Nicolás, ¿cómo está? Bien. Hola, obispo Clomir, un gusto saludarlo, como siempre. Un placer poder estar aquí con usted, el pastor Hugo, la señora Verónica, cada vez más joven ya. Sí, la señora Verónica, después que conoce a Jesús, se convirtió en una niña, ¿no? Una reina, como dicen en México, una reina, ¿no? Nació de nuevo. ¿Ah? Es una reina, como dicen en México, ¿no? Ahora, obispo Nicolás, esta persona que traduce en el Facebook no entiende nuestro español ¿por qué? Esa pregunta tiene respuesta, obispo. Oh, Dios. Y cuando yo hablo sale en portugués, obispo. Ya, ya me di cuenta. Es por eso. Mi portugués, ok, pero usted es argentino. No, hasta cuando la señora Verónica habla sale en portugués, está medio, está medio atrapado, está medio atrapado, ¿no? Vamos a esta canción e ya regressamos. Habla mi vida, te necesito, quiero escuchar tu dulce voz a través de tu palabra. Habla mi fe si deja de creer, si tu camino lo he cambiado por el mío. Ayúdame, quiero aprender de ti, que tu palabra me sustente, que tu palabra me alimente, en tu palabra encuentre yo refugio, que a tu palabra yo me aferre, que tu palabra me corrija, si en el camino mis pasos se desvían. Por la pasión, por conocer de ti, y en el momento de la prueba, seas tú mi fuerza, susténtame en tu palabra, y viviré, no quedaré avergonzado. Ayúdame. Quiero aprender de ti, que tu palabra me sustente, que tu palabra me alimente, en tu palabra encuentre yo refugio, que a tu palabra yo me aferre, que tu palabra me corrida, si en el camino mis pasos se desvían. que tu palabra me sustente, que tu palabra me alimente, en tu palabra encuentre yo refugio, que a tu palabra yo me aferre, que tu palabra me corrija, si en el camino mis pasos se desvían. Sobreviví. Libro de memorias del Obispo Clodomir Santos. No es simplemente una historia de aventura, sino el relato de una vida perdida, sufrida y angustiada, de un joven que cansado de ver la miseria extenderse en su casa, decide dejar los estudios, e ingresar a la criminalidad. Sobreviví. Muestra que nuestras opciones nos pueden conducir por diferentes caminos, pero solo uno conduce a la vida. Conozca más de su historia donde el Obispo Clodomir Santos relata su emocionante jornada de superación y determinación que impactará su vida, despertando su fe para así salir de la difícil situación que está viviendo. Usted puede adquirirlo en un centro de ayuda universal más cercano a su hogar. Usted está escuchando Mañana Latina con el Obispo Clodomir Santos en 96.7 FM. Sintonice ahora Visión Latina por la 96.7 FM. Manténgase en sintonía con Radio Visión Latina 96.7 FM. Usted puede comunicarse con nosotros y recibir una consulta gratis de la ex bruja, la señora Verónica. Incluso ya tenemos la primera persona. Por favor. ¿Cree que está siendo víctima de brujería, amarres, hechizos, endulzamientos? Haga ahora mismo una consulta totalmente gratis a la señora Verónica, la ex bruja, con más de 20 años de experiencia. Llame ya al 1-800-581-4141. Encuentre la solución que su vida necesita. Todo lo que usted dijo ahí yo tengo igual. Me duele la cintura, la cadera, las piernas. No puedo caminar. Tengo una tos de... Ya mucho tiempo. Los doctores no me pueden encontrar. La cura me ha puesto más cámaras por la nariz, por la garganta, haciendo estudios. Y no pueden encontrar las tos de nadar a todo bien fuerte. Ok. Nosotros le ayudaremos. Señora Verónica, nosotros sabemos que hay problemas que son problemas naturales. Hay problemas de salud que es problema natural. Pero hay problemas de salud como otros problemas que son problemas espirituales. Y en la mayoría de los casos provocados por la brujería. Cuando no, son provocados por una maldición familiar, una maldición pronunciada. Y en el caso de esta señora, por su experiencia por haber trabajado en la brujería. ¿Usted cree que sea alguna brujería? Y si sí, ¿qué clase de brujería? Por los síntomas que ella presenta, sí le están haciendo un trabajo de brujería. Porque cuando una persona ya va al doctor, como ella, que ya no es una sola enfermedad. Viene un dolor de cabeza, después vienen los pies, viene la cintura, vienen los pulmones. Se enferma de todo. Ella siente que todo le duele. Va al doctor y no le encuentra nada. Es donde ya se ve que es un trabajo de brujería. Y cuando la persona pasa año tras año, porque la brujería no mata de un solo. Los trabajos de venganza, por lo general en la magia negra, cuando le hacen venganza, la torturan. Torturan, la torturan. Una persona que la quieren dejar postrada en una cama, aquí ¿qué hacen? Se mata una gallina negra y no una, porque la persona empieza con velación. La persona que quiere vengarse de ella empieza con velaciones, pone el nombre de ella en un altar, mata a una gallina, lo presenta a un espíritu y todo lo que le va pasando a este animal, porque lo tiran en las vías del tren, para que así como se descomponga este animal, se engusane, se descomponga, se pudra todo de adentro y de afuera, así le pase a la víctima, obispo. Pero, señora, el problema suyo no es propiamente dicho la brujería que le hicieron, sino que usted necesita cuidarse espiritualmente. Y el principio de este cuidado es la liberación. Usted puede observar, ustedes que acompañan nuestros programas, tanto por la rádio como por la televisión, por las redes sociales, que todas las semanas nosotros comenzamos a hablar sobre la importancia de esta cadena de liberación. ¿Por qué? Porque mientras uno no es liberado, pastor Hugo, o bispo Nicolás, aún conociendo la palabra de Dios, uno va a seguir siendo atormentado. Uno va a seguir siendo, como dijo la señora Verónica, torturado por una enfermedad, por un problema familiar, sentimental, porque el mal está presente todavía en la vida de uno. Es verdad, señor obispo, porque mientras este mal esté enraizado, causando este sufrimiento, la persona va a ser torturada, perturbada, y ella tiene que ser liberada. El simple hecho de estar hasta mismo en una iglesia no determina que usted será liberado. Usted necesita pasar por este proceso de liberación espiritual. La propia Biblia, obispo Nicolás, habla de una mujer que estaba en el templo durante 18 años con una enfermedad causada por un espíritu. Pero cuando ella fue liberada, ahí aquella situación cambió. Hay mucha gente ahora, obispo Clodomirio, pastor Hugo, que nos escucha, que ella dice así, pero yo nunca me involucré con la brujería, con la santería, hierbería, curanderismo. Ella no se involucró, pero quizás fue alguien que hizo un trabajo contra ella de envidia, de amar, de desalación, para que ella no fuese feliz. Y ella comienza a ver todos esos síntomas en la vida de ella, que la vida no avanza, vive triste, depresiva, angustiada, enferma, porque es ese espíritu que está ahí trabajando para destruirla. Ese espíritu no caduca con el tiempo. Tiene que ser arrancado. Cuando él es arrancado, entonces la vida de la persona comienza a cambiar, obispo Clodomirio. Y ahí está la prueba, la señora Minerva, que había sido víctima de una brujería. Y la principal de las pruebas es la señora Verónica, que es una ex-bruja. Acompanhe el testimonio de la señora Minerva. Para Minerva, el día de su boda, uno de los días más felices de su vida, estuvo empañado por una situación extraña. Ese mismo día, en la noche, desapareció ropa mía y de mi esposo. Y este, a la semana, la encontraron, pero la encontraron en otro lugar, fuera de la casa. Este, y la encontraron en un lugar donde están los puercos, pero la ropa no estaba sucia. La ropa la encontraron según colgada en una bolsa. Ahí la encontraron colgada. Pero no apareció mi vestido, que yo me había quitado cuando me bañé. No apareció la ropa de mi esposo, sus shorts, su playera, nada de eso. Simplemente apareció, este, es lo único que apareció, pero no apareció la ropa interior de uno, la de mi esposo ni la mía. Mi esposo empezó a tomar, y a tomar, y a tomar, tomaba, y empezó a quererme golpear, a tener violencia doméstica conmigo. Cuando yo empecé, le digo, a tener todos esos problemas en mi pueblo, yo empecé a sentir como malestares en mi estómago. Y así pasó el tiempo. Minerva continuó con malestares y problemas con su esposo, a quien decidió dejar. Y a pesar de que salió de su país, no pudo escapar de la brujería. Mi padre, y ya estaba aquí en este país, con mi hermano, le mandó una carta y le dije, ¿sabes qué? Ayúdame, yo me quiero ir contigo. Mi padre me ayudó, mi hermano, y, este, me vine para acá. Al mes siguiente, mi esposo se vino también. El padre de él lo mandó, le dijo, tú tienes que buscar a tu hija y a tu esposa. Todo ese tiempo que me vine para acá, yo estuve enferma. Yo busqué hasta ayuda en botánicas, con brujos, según me curaron a mí. Pero yo sentía ese, mi estómago estaba inflamado, duro. Y yo, todo lo que comía a mí me daba asco. Tenía mareos, tenía ataques también, epilépticos. Teníamos un árbol, que el árbol no tenía ninguna hoja, pero las escaleras tenía mucho aceite, como aceite negro, desde la entrada de la casa hasta abajo de las escaleras. Y yo todo eso fui pisando, porque digo, bueno, ¿por qué está esto? De ahí yo empecé con un ardor en los pies. Empecé con mucho dolor, se me hinchaban los pies. Los problemas de Minerva parecían empeorar cada día. Mi esposo lo deportaron a México. Todavía está allá. Y teníamos planes de que él se iba a regresar tal mes, algo que mi esposo nunca regresó. Y un día que me habla la hermana de él, que me dice, no quiero que molestes a mi hermano. Mira que te vas a arrepentir, que tú eres una don nadie. En mi trabajo me lastimé de la columna. Yo no podía caminar. Yo estaba muy mal. Y a causa de eso, de que no tenía dinero, no tenía para pagar la renta. No completaba para una renta y me sacó el dueño. Entonces, pues yo caí en una depresión. Quise terminar con mi vida tomando las pastillas. Las pastillas que eran para dormir, yo quería tomármelas todo el humo. Decía yo, no quiero vivir. Si mi vida va a estar así, yo no quiero vivir. Cuando iban los burbujos ya, me decían, tráeme esto, tráeme otro. Ok, yo iba. Y mi hijo ahí, mis hijos ahí me acompañaban. Con tal de que yo saliera de esa depresión, con tal de que yo estuviera bien, mis hijos se preocupaban por mí. Entonces, pues, cuando ya el brujo me dijo, sabes qué tal, tráeme tanto dinero. Dije, no, no está cambiando nada. Yo sigo igual. Una noche de insomnio, vio en la televisión un programa de la Iglesia Universal. Y sin dudarlo, llegó en búsqueda de una respuesta. Yo empecé a seguir perseverando. Continué en la Iglesia, con mi hijo, ¿verdad? Este, porque yo me sentía feliz. Sentía que algo, algo dentro de mí se me había salido, ¿me entiendes? Como un peso, un descanso, una paz sentía yo. Mis hijos se liberaron. Mi hijo agarró su carrera también, el que me traía. Yo paré de sufrir. No sufro más por todos sus males. Puedo caminar. Puedo usar zapato alto que no lo usaba. Estoy bien. Me siento muy bien, muy feliz. Estoy liberada. Dios me liberó. Dios me sanó de todos mis males que yo tenía. Y este, a mis hijos también. También se liberaron de los vicios también. Mis hijos. Mi matrimonio también. A pesar, le digo que está, mi esposo está lejos. Estamos más unidos que nunca. Con nuestra familia. Y soy feliz. Enfermedades no diagnosticadas. Depresión. Adicciones. Caminos cerrados. Falta de dinero. Destrucción familiar. Estos son solo algunos síntomas de que un espíritu maligno ingresó en la vida de una persona. Y cuando alguien es afectado por una fuerza negativa, está rodeado de problemas y vive en completa oscuridad. Y no habrá paz hasta que la luz divina ilumine su vida. El pueblo que camina en oscuridad, verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará la luz. Participe este viernes del Haya Luz. Para que todo mal salga de su vida. Y la luz del Señor, le dé la liberación total. A las once y media de la noche, en la poderosa Cadena de Liberación de la Medianoche, en el 625 Sur, de la calle Bonnie Bray, en Los Ángeles. Atención. Este viernes 13 de octubre, usted recibirá el pañuelo consagrado para la cura y liberación suya y de toda su familia. Tenemos una otra pregunta para la esbruja, la señora Verónica, ahora a través de mensaje de texto. Pastor Hugo. Sí, señor obispo. Mi sobrino está siendo dominado por un espíritu maligno. Y cuando le dan los ataques de ansiedad, golpea el piso y las paredes hasta que le sangran las manos. No lo puedo controlar, estoy desesperado. Necesito su ayuda de inmediato. Sra. Verónica. Sí, en este caso, cuando una persona se quiere, tiene odio de esta familia, toca donde más duele que es en los hijos. Hay una entidad que se llama Changó en la santería. Cuando le presentan este espíritu y lo velan, ese espíritu entra dentro del muchacho o del joven y le cambia la personalidad totalmente porque es un espíritu guerrero, un espíritu que le gustan los machetes, que le gustan los metales. Y entonces le cambia el carácter, lo hace violento, como en este caso que nos está escribiendo esta persona. Muchas gracias, Verónica. Amigo, Dios le encontró a usted. Hay una solución. Usted fue víctima, como la Sra. Verónica comentó, del trabajo de la brujería que afectó a su sobrino. Por eso es importante que usted tome la decisión de acercarse a ese Dios, a buscarlo, traiga a su sobrino, caso no pueda, una foto, una prenda, en este viernes. Y usted puede estar seguro que vamos a arrancar a este espíritu y esa situación ya va a cambiar, Sr. Obispo. Los horarios a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana principalmente, 4 de la tarde y también a las 7 de la noche, en el 703 Sur Broadway, esquina con la calle número 7. Y la cadena de la medianoche. 11 de la noche hasta la medianoche 30, 6 de los 5 de la Sorbonne Bray, entre la Wilshire Boulevard y la calle número 6. No está en la dirección, en Houston, el Bispo Nicolás. Claro que sí, el Bispo Clodomir, los mismos horarios que el Pastor Hugo mencionó. Estamos aquí ubicados en la 6115 Southwest Freeway, esquina con West Park. 6115 Southwest Freeway, esquina con West Park, aquí en Houston, Texas, el Bispo Clodomir. Este viernes, ahora un detalle muy importante, el Bispo Nicolás, sobre lo que la señora Verónica ha hablado a respeito de personalidad. Quantas personas cambian de una hora hacia otra, o de un instante al otro? ¿Por qué? Porque cuando hay cambio de personalidad, en realidad, el espíritu está manifestado. Es exactamente cuando el espíritu manifiesta. Y la persona, y uno queda trastornado de una tal manera que la otra no consigue entender, ¿no? Y el Bispo, y vemos cuántas madres que dicen, veo a mi hijo, miro los ojos de mi hijo, pareciera que estuviera viendo otra persona. Y realmente es ese espíritu que queda manifestado en ella, en esta persona, en este familiar. Eso acontece mucho dentro de las familias, acontece mucho cuando una persona, inclusive la medicina puede decir que es bipolaridad, pero sabemos que es un espíritu maligno que manifiesta, incorpora en la persona de tal manera para que ella, hasta muchos piensan que está loca. Busca psicólogos, psiquiatras, pero realmente nosotros que conocemos el mundo espiritual, el Bispo Plomir sabemos que es una entidad que ya carga. Y de nada sirve buscar estos medios para solucionar problemas espirituales a través de los medios naturales. Entonces, este vier a decir, si usted quiere, amigo o amiga, nuestra ayuda, le ayudaremos. Usted no tendrá que pagar nada, 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 ¿ok? Es completamente, totalmente gratis. Les enseñaremos lo que dice la Palabra de Dios sobre la ofrenda, sobre los dízimos, pero nada por imposición, nada por obligación, sino por la fe, ¿ok? Vamos ahora a las informaciones, a las noticias con Eliana Vieira, a las informaciones del tráfico con Jessica López y ya regresamos. Si usted viaja en vehículo, siempre puede contar con cinco estacionamientos, completamente gratis. El primero se encuentra en frente de la Iglesia Universal, entre la calle 7 y la Sur Broadway. La estructura está disponible las 24 horas del día. El segundo estacionamiento también se encuentra en la Sur Broadway, entre la calle 7 y la calle 8, en frente de la tienda Ross. Disponible de lunes a domingo, entre las 7 de la mañana y 7 de la noche. El tercer estacionamiento se encuentra en el 734 de la calle Sur Hill. Aquí, usted puede estacionar su vehículo los domingos, disponible todo el día. También los domingos, entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde, puede utilizar el estacionamiento localizado en el 737 de la calle Sur Hill. La última opción de estacionamiento se localiza en la tienda Burlington, en el cruce entre la calle 7 y Sur Broadway, a contraesquina del primer estacionamiento. El estacionamiento estará disponible para usted, de lunes a sábado, a partir de las 5 de la tarde y los domingos, todo el día. Después del servicio, recuerde validar su ticket en la caseta localizada en la entrada de la Iglesia Universal. Esté atento a todo lo que acontece aquí, en nuestra ciudad y en el mundo. Visión Latina 96.7 Le presenta las principales noticias. Buenos días, qué gusto saludarlos. Soy Eliana Viera y usted está escuchando Visión Latina Radio en el 96.7 FM. Estas son las noticias del día. La llegada masiva de migrantes proveniente de la frontera sur tiene el estado de Illinois al borde de una crisis humanitaria. En una carta enviada a la Casa Blanca, el gobernador demócrata G.B. Pritzker le pidió al presidente Joe Biden que tome más medidas para enfrentar esta situación, pues su estado ya no puede recibir más migrantes ya que los albergues están a reventar y los recursos con los que cuentan ciudades como Chicago se están agotando. Según cifras oficiales, más de 15.000 migrantes han llegado este año a Illinois y se pronostica que para finales de diciembre supere los 20.000. También criticó a la Casa Blanca por la respuesta tan superficial que ha dado a este problema. Pero no todo son malas noticias, pues en Nueva York las autoridades siguen trabajando para solucionar esta crisis. En una noticia que trajo esperanza para la comunidad hispana, la gobernadora Cathy Hockul anunció un plan para emplear a 18.000 asilados en sectores como la construcción, hotelería, salud, manufactura, administración y comercio minorista. Más de 379 empresas participarán en esta estrategia para ayudar a aliviar en parte la crisis que vive la ciudad por la oleada de migrantes. También se comprometió a apoyar económicamente a las organizaciones sociales que dan comida y refugio a los asilados. Hasta aquí las noticias. Les informó Eliana Viera y ahora sí nos vamos con Jessica López que nos tiene detalles del tráfico. Estas han sido las principales noticias. Conozca la situación actual de las carreteras de nuestra ciudad ahora en Visión Latina 96.7. Muchas gracias Eliana por esa información y vámonos rápidamente a la autopista 10 en dirección este a la altura de la calle Francisquito. Un accidente automovilístico obstruye los carriles de en medio causando embotellamientos sobre toda la carretera y donde desafortunadamente se reportan lesionados. Por otro lado en la autopista 91 en dirección oeste a la altura de la calle Bellflower otro accidente vehicular comienza a detener tráfico sobre el tercer y cuarto carril. Hasta el momento no se reportan lesionados. Y en la autopista 71 en dirección oeste llegando a la calle Mission accidente vehicular está obstruyendo los carriles del lado izquierdo y donde uno de los involucrados fue un motociclista. Desafortunadamente se reportan heridos. Así que en esta mañana conducir con mucho cuidado. Recuerde mantener esa distancia. Disminuir la velocidad es muy importante pero también recuerde que es muy importante siempre abrochar su cinturón de seguridad. Pero no le cambie quédese aquí con nosotros en Visión Latina 96.7 FM que estamos en su programa Mañana Latina por supuesto con el señor Obispo Clodomir Santos, el Obispo Nicolás y Pastor Hugo. Nosotros continuamos. Este fue el reporte del tráfico con Jessica López. Usted está escuchando Mañana Latina con el Obispo Clodomir Santos en 96.7 FM. Sintonice ahora Visión Latina por la 96.7 FM. Manténgase en sintonía con Radiovisión Latina 96.7 FM. Manténgase en sintonía con Radiovisión Latina 96.7 FM. Escuche Mañana Latina en la 96.7 FM. Somos Radio... Ahora, Radiovisión Latina 96.7 FM, más cerca de ti. Baja nuestra aplicación a tu móvil y podrás gozar de nuestra programación totalmente en vivo las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Tendrás información del tráfico, noticias, clima, deportes. Podrás participar de nuestro programa e interactuar con nosotros cada vez que lo desees. Acceder a nuestra aplicación es muy sencillo. Solo tienes que ir a Apple Store, Google Play y poner en el buscador Radiovisión Latina y podrás bajar a tu dispositivo móvil la aplicación que te dará acceso directo a nuestra emisora. También podrás obtener tu aplicación tomando una foto a nuestro código QR que estará apareciendo en la programación de nuestra emisora hermana Visión Latina Canal 57 y te llevará directamente a donde puedas bajar la aplicación. No esperes más. Baja nuestra aplicación y podrás ir al menú principal donde encontrarás Call Station, obtener el número de la emisora 1-800-581-4141. A través de Open Mic podrás enviarnos un mensaje de voz para pedir tu música favorita o solicitarnos una ayuda espiritual. Haz clic en vídeo y te llevará directamente al YouTube de la emisora. Esto y mucho más encontrarás en nuestra aplicación. Bájala ya y sé parte de Radiovisión Latina. El obispo Nicolás dará ahora los nombres de las personas que están acompañándonos por Facebook y por las redes sociales. Por favor, ¿usted consegue mirarlos, obispo? Sí, señor, obispo. Aquí ya coloqué mi nombre. Dice, Errol, como siempre, está conectado. Osvaldo Santos. Aquí Magdalena Ferres habla algo muy importante. Dice, los saludos desde Uruguay. Estoy leyendo el libro del obispo. Me ha servido mucho en mi crianza de mis hijos. Dice, Uriel también nos saluda desde San Francisco. Antonio nos saluda también desde San Francisco. Jean Barbosa, también de San Francisco. Naftali Váez, desde Pensilvánia. Mervin Alonso nos saluda desde Nevada. Jadira Bracet nos saluda desde San Francisco. También María Elena Sánchez, saludos desde México en la Fé. Daniel Matías, buenos días, obispo de Tulsa, Oklahoma. Brian Jiménez, que nos saluda también de La Verne, California, Comona. También nos saluda Meiga, Meiga. Buenos días, obispo. Buenos días, obispo conectado desde San José. Portino Cruz. También Stephanie Terrazas, desde Los Ángeles. Sebastián Pereira. Dice, buenas tardes, Dios. Abenzúe grandemente al Señor a su ministerio. Juliana Farucho, también desde Azusa. También nos saluda Leigh, Juliano Santos, desde Huntington Park. Dani da Costa, desde Arizona. David Vélez, desde Azusa. Brian Vaquera, también nos saluda desde Pasadena, California. Y Rosivelli nos saluda desde San Francisco. Y dice bendiciones para todos. Si usted quiere escribir aquí su nombre de su familia, obispo Clodomir Santos, en el Facebook. Obispo, con usted, por favor. Ok. Este domingo, en la gran concentración de fe y milagros, cuando también consagramos el pan y el agua, y ministramos las siete oraciones, nosotros estaremos orando para aquellos que se encuentran en favor de aquellos que se encuentran cansados. Básados en esta palabra, en esta promesa del Señor Jesús. Bendito a mí, todos los que estáis cansados y cargados. Y yo, os haremos descansar. Cansados y cargados. O sobrecargados. Hay situaciones, el pastor Hugo, el bispo Nicolás, que naturalmente, cuando insisten en permanecer, hay problemas, hay luchas, hay pruebas, hay tribulaciones que nos cansan. Y hay otras que provocan estas cargas o estas sobrecargas. Pero, Él dice, Usarei descansar. Es decir, no es un intento, no es una posibilidad, es una afirmación. Pero, para que uno pueda experimentar y tomar posesión de esta promesa, y entrar en este descanso, uno tiene que renunciar a las sugerencias que vienen del infierno, de la duda, de la incredulidad y de otros pensamientos que no coinciden con los pensamientos de Dios, ¿no? Es cierto, señor bispo, porque el Espíritu Santo, amigo o amigo, que llega al punto de pensar y hasta intentar quitar la propia vida. Y, obispo, que lo mire, pastor Hugo, el Señor Jesús deja bien claro, venid a mí. La parte de ella, ella la va a hacer, que es venir. Y la promesa que Él nos deja bien claro, que nos hará descansar, Él va a cumplir. Él nos está diciendo que quizás va a cumplir. Él va a cumplir. Pero la gente tiene que entender que ella tiene que hacer la parte de ella. Y el Señor Jesús va a hacer la parte de Él. Y los testimonios, obispo, muestran bien claro eso. Hay gente que llegó cuando venía para la iglesia y estaba desanimada, estaba triste, con dolores, pero venció esos obstáculos. Y hoy dan testimonios siempre con nosotros. Amiga, amigo, ponga atención entonces en estas historias, a través de estos testimonios. Estas personas estaban cansadas. Cansadas. Agotadas. Porque hay problemas que abruman la vida, agotan. La paciencia, la fuerza, el ánimo. Yo creo que hay personas nos acompañando en este momento postradas. Y una cama. Uno no tiene ganas de vivir. No tiene ganas para nada. Completamente abatido. Pero Dios le ha encontrado. Así como encontró estas personas. Ellos atenderon a este llamado. Venid a mí. Todos los que estáis cansados y cargados. Y yo os harei descansar. Este domingo usted entrará en el descanso de Dios. Domingo del descanso de Dios. Para los cansados y cargados o sobrecargados. Como estaban estas personas. Escuche. Concentración de fe y milagros. Con las siete oraciones. Y la consagración del pan y agua. ¿Quién estaba con dolor? ¿Obispo yo estaba con dolor? ¿A dónde? Un dolor bien fuerte. Desde cuando me dio el derrame. Este. No aguantaba yo el dolor. Sentía yo que ya me iba yo a regresar de ahí. Pero ahorita se me quitó. Porque no aguantaba yo la cadena. Vengo fajada. Pero el dolor que no aguantaba yo. Y ahorita sentí una cosa caliente. Caliente que me salió. Y se me quitó el dolor. Estaba con muchos dolores, ¿no? Sí. Estuve en el hospital. Me dio el derrame. Y me dijo el especialista que al año iba yo a hablar. Porque se me quitó la habla. Y las manos me quedaron así. Y me dijo que al año iba yo a hablar. Y al año iba yo a caminar. Porque yo no iba yo a poder caminar. ¿Y tú estás aquí? ¿Sem ningún dolor? Caminando y hablando normal. Vine hace 15 días. Pero me agarró un dolor. Digo, no. Digo, este diablo desgracioso. Me va a tener ahora. Y me voy. Y ahora desapareció el dolor. Sí. Mueve las pernas. Mueve las pernas. Camina. Camina, por favor. Puede caminar. Como usted no estaba caminando. Camina. Camina. Ahí está. Vea el poder de Dios. Vea lo que significa el poder de Dios. Comienza a caminar sin la caminadora. Vaya caminando. Vaya caminando. No tenga vida como quiera. Vaya caminando. Pan y agua. Testimonio de cura. Angélica, ¿cómo estaba tu vida antes de llegar a la Iglesia Universal? Bien triste y desesperada. Y me contabas que sentías dolores. ¿Cómo estaba tu salud? Cuéntame un poco de todo eso. Sí, hace muchos años que yo sentía un dolor en mi boca del estómago y sentía mi estómago muy grande. Me decían que era la gastritis, me daban medicamento, pero nada se me quitaba. Y decidí venir aquí. Yo aún ya había escuchado hablar de la Iglesia. Y dije, nada pierdo. Yo ya no aguantaba. Estaba muy desesperada. Y vine y sí, la verdad. Hablemos cómo llegaste a la Iglesia. ¿Quién te recomendó? ¿Dónde nos viste? Desde hace mucho yo escuchaba hablar de la Iglesia. Y sí iba, antes iba, pero dejé de ir. Y últimamente como que me llamaba el Espíritu Santo otra vez. Y dije, no, esto sí me está llamando. Y volví. ¿Y a partir de que comenzaste a venir a la Iglesia, ese dolor se quitó? ¿Cómo está tu salud hoy? El dolor se fue para siempre. Yo ya puedo comer de todo. De hecho, yo no podía comer. Todo lo que comía me hacía daño. Todo se me ponía en mi estómago, como que no me bajaba lo que comía. Yo no podía comer nada. No podía comer pan, no podía comer harina. Ahora, gracias a Dios, yo ya puedo comer pan y harina. Cuéntenos cómo estaba su vida antes de participar del propósito del pan y el agua. Tenía mucha depresión, mucha tristeza, mucha ansiedad. Me sentía mal, no me sentía bien. Me sentía así como que no sé qué me pasaba a mí. Como que quisiera irme, irme, irme lejos y desaparecer. Sí. ¿A qué cree usted que se deba eso? ¿Estaba teniendo problemas con su familia? Sí, a veces depresión con las hijas o que a veces así con mi esposo, que a veces así nos enojábamos. Pero le digo, estaba muy mal, no me sentía nada bien. Me daban muchas ganas de llorar. Estabas viendo la televisión, Visión Latina, viste algo y dijiste, yo necesito la ayuda, yo necesito de Dios. Y ahí es donde llegas. Sí, allí porque yo en la televisión miré un testimonio que estaba pasando casi igual que yo. Y dije yo, ¿por qué voy a estar aquí nomás? Yo voy a tratar de ir, aunque me quede lejos, pero yo voy a tratar de ir en contra de quien sea, pero yo voy a venir e ir a la iglesia. Muy bien. Entonces, ¿cómo fue que sentiste ese cambio cuando comenzaste con el pan y el agua en tu vida? Pues el primer día que llegué aquí lloré mucho, me lloraron los obreros por mí y todo, mucho, pero al poco, pasando el tiempo, poco a poco, no fue luego, luego, hay que perseverar. Perseverando, perseverando, poco a poco, ya mi vida ya se me quitó todo. Ya no tengo esa pesadez en mi espalda, no siento nada, ya me dan ganas de salir y de todo. ¿Qué representa para usted el pan y el agua? El pan y el agua para mí es como una bendición de Dios, porque con esto yo, como mi alimentación, como que mi espíritu se alimenta más. Yo ahora hace como seis meses fui al doctor y me dijo que mi vida cambió mucho, que ahora ya me ve más diferente, ya te ves más alegre, ya no llora. Le digo, no, yo es que yo ya me estoy componiendo porque tengo una terapia muy buena. Testimonio de Espíritu Santo. Señor Manuel, ¿cómo estaba su vida? ¿Qué lucha presentaba usted antes de conocer de Dios a Canailes Universal? Bueno, yo estaba hundido en los vicios, por la preocupación de que mi vida no avanzaba. ¿Qué tipo de vicios específicamente tenía usted, señor Manuel? Era de bebida, alcohólica, tomaba cerveza, salía a pasear, gastaba dinero en puro vicio y pensaba que eso me iba a solucionar, juntándome con malas amistades, pero no cambió nada eso. ¿Y cuánto tiempo llegó a estar así en esa situación? Bueno, fueron como alrededor, bueno, por años, pero hubieron como tres, cuatro años que fue muy serio, que era lo que me estaba desesperando y por eso llegué a un punto de suicidarme, de pensar, quitarme la vida para solucionar mi problema. Sí, yo creía que iba a solucionar eso, pero no era la solución y estaba en ese problema y problema y problema cada día más. En ese tiempo de sufrimiento mío, yo tenía otras familiares que sufría y ellos fueron los que llegaron primero a la iglesia y estando ellos ahí me invitaron. ¿Qué sucedió cuando usted dio ese paso de venir acá? ¿Qué pasa con esos vicios que tenía? Bueno, del momento que yo llegué, pues yo sentí la presencia de Dios. Del momento que yo puse mi piel entrando a la puerta para mí, fue como entrar a un lugar tan bello porque toda la presión, todo ese malestar que sentía, desapareció en ese momento. Y yo decidí, pues bueno, voy a quedarme aquí porque este lugar es santo. Yo vi el poder de Dios de a partir de ese momento en mi vida. Todavía cambiaron, los vicios, los deseos, los deseos, los deseos desaparecieron, aún yo no entregándome. Yo vi el poder de Dios, por eso me quedé ahí para perseverar hasta que logré cambiar todo eso. ¿No le quedó duda de que Dios sobraba acá en la iglesia universal? No, ninguna, ninguna porque los vicios que tenía desaparecieron, el problema económico que tenía también desapareció porque Dios me abrió las puertas y yo me transformé en un siervo de Dios. Bueno, yo lo más principal que recibí fue el Espíritu Santo, que el que me ayuda hasta el día de hoy a tener esa fuerza que yo no tenía antes porque con el Espíritu Santo yo puedo conquistar muchas cosas. Era lo que yo no tenía, por eso sufría, por los vicios, el sentimiento, todo eso me atacaba. Pero por el Espíritu Santo no se cobra nada, no paga a uno, no le dicen, no lo obligan. Es algo que nace de uno porque si uno quiere servir a Dios y quiere estar a la presencia, tiene que buscar de Dios. Dios tiene un premio y yo creí en esa fe de buscar al Espíritu Santo. Me dediqué a buscarlo, a buscarlo hasta que lo logré y hasta el día de hoy pues estoy feliz. Paso luchas, paso problemas, pero soy feliz porque Dios es conmigo. ¡Gracias! Participe este domingo de las 7 oraciones a las 10 de la mañana en el Teatro State, localizado en el corazón de Los Ángeles, 703 Sur Broadway. Si usted viaja en vehículo, siempre puede contar con 5 estacionamientos completamente gratis. El primero se encuentra enfrente de la Iglesia Universal, entre la calle 7 y la Sur Broadway. La estructura está disponible las 24 horas del día. El segundo estacionamiento también se encuentra en la Sur Broadway entre la calle 7 y la calle 8, en frente de la tienda Ross. Disponible de lunes a domingo entre las 7 de la mañana y 7 de la noche. El tercer estacionamiento se encuentra en el 734 de la calle Sur Hill. Aquí, usted puede estacionar su vehículo los domingos, disponible todo el día. También los domingos entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde, puede utilizar el estacionamiento localizado en el 737 de la calle Sur Hill. La última opción de estacionamiento se localiza en la tienda Burlington, en el cruce entre la calle 7 y Sur Broadway, a contraesquina del primer estacionamiento. El estacionamiento estará disponible para usted de lunes a sábado a partir de las 5 de la tarde y los domingos todo el día. Después del servicio, recuerde validar su ticket en la caseta localizada en la entrada de la Iglesia Universal. También usted puede participar a las 9.30 de la mañana en el Templo de los Milagros, 625 Sur de la calle Bonibray o en una iglesia universal del Reino de Dios en su ciudad. Participe este domingo. Cuando el tiempo pasa y determinados problemas no son solucionados, viene el cansancio. Está cansado de buscar tratamientos, tomar medicamentos y no encontrar la cura para sus enfermedades. Se encuentra cansado de luchar por su matrimonio sin ver mejoras. Vive trabajando demasiado y no logra nada. Está cansado porque sufre con insomnio, pesadillas o tormentos espirituales. Ya se cansó de intentar sacar a sus hijos de los vicios. ¿Qué situación usted ha vivido que le hace estar cansado? El Señor Jesús dijo, vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. El Señor Jesús quiere que tenga descanso, encontrando la solución a sus problemas, y así conseguir una nueva vida. También puede participar a las 9 y media de la mañana en el 625 Sur de la calle Bonnie Bray en Los Ángeles, o en una iglesia universal del reino de Dios en su ciudad. Atención. Este viernes 13 de octubre, usted recibirá el pañuelo consagrado para la cura y liberación. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios y nuestro amado Padre, le pedimos ahora, en favor, Señor Jesús, de las miles y miles de personas que hacen este clamor con nosotros, sea por la televisión, por la radio, por el Facebook, de la manera que ellas nos están sintonizando, muchas veces, Señor, se encuentran con una vida amarrada, una vida atada, los problemas en la salud, los problemas en la familia, los problemas en la vida económica, han trabado el avance de ella. Ella ha intentado ser feliz de muchas maneras y no ha podido. Eso es tan cierto que inclusive ahora le cuesta hablar, aunque solo le salga una palabra, yo sé que tu oído está inclinado en favor de este que te clama, aquel que parqueó su carro para hacer la oración, aquel que clama desde una cárcel, desde un hospital, esta madre que derrama lágrimas en sus ojos allí en su casa, porque tiene hijos en las drogas, hijos en el alcohol, ya ha intentado de todo para resolver ese problema y no puede. Y ella tiene el portarretrato en la mano, clamándote a ti. Yo sé que el Señor responde. Extiende tus santas manos, Señor, y libre ahora esta gente. Sea libre ahora de ese espíritu de vício. Sea libre ahora de esa enfermedad. Sea libre ahora del espíritu de depresión, de angústia, de tristeza, de soledad. En nombre de Jesús, sea libre. Libre ahora. Y reciba luz. Y reciba paz. Mi Dios, te pedimos por este país, por cada habitante de este país, y a donde llega esta oración. Y consagramos y bendecimos este vaso con agua, esta boteja con agua que estas personas separaron. Y si usted cree ahí donde usted está, respire profundo. Si usted cree, diga gracias a Dios. Amén. Y vamos juntos ahora de este vaso con agua, esta boteja con agua, y sean fortalecidos. Gracias a Dios. Yo tengo certeza que ahí donde usted está, fue tocado por el Señor Jesús. Nosotros quedamos por aquí, pero continuamos como siempre con toda nuestra programación. Si usted quiere saber más la dirección de donde hay una iglesia universal del reino de Dios, cerca de su casa, los pastores van a escribir en el Obispo Codomir Santos en el Facebook, van a dejar la dirección, usted puede verlas, o si no, siempre sintonizado aquí con nuestra radiovisión latina, que usted escuchará más al respecto de esto. Que Dios les bendiga a todos, gracias por dejarnos entrar en su casa. Hasta la próxima. Te hemos presentado tu programa Mañana Latina con el Obispo Codomir Santos, por Visión Latina FM 96.7. Visite www.universalusa.org para encontrar la dirección de una iglesia universal en su ciudad. Participe y pague.